Factorizar un polinomio de la forma ax cuadrada más bx. En este problema nos dicen que la pantalla de un televisor tiene forma rectangular y se sabe que el área de la pantalla está dada por la expresión 6x cuadrada más 9x. Nuestro objetivo es encontrar las medidas de la base y la altura de la pantalla. Para obtener la base y la altura necesitamos factorizar la expresión que representa el área de la pantalla. Observa que dicha expresión es un polinomio de dos términos donde la literal x se repite. Y además el número 3 es el máximo factor común del 6 y del 9. Entonces podemos obtener el factor común de la expresión, el cual se conforma del número 3 que es el máximo factor común y de la literal con el exponente menor, que en este caso la literal con el exponente menor es x. Entonces el factor común es 3x. Y ahora buscamos los términos por los cuales multiplicamos el factor común para obtener la expresión original y tenemos que al multiplicar 3x por 2x obtenemos 6x cuadrada y al multiplicar 3x por 3 obtenemos 9x. Por lo tanto obtenemos la expresión 3x por 2x más 3. Recordemos que el área de un rectángulo está dada por la fórmula área igual a base por altura. Entonces podemos decir que 3x representa la base y 2x más 3 representa la altura. Por lo tanto las expresiones base igual a 3x y altura igual a 2x más 3 son las expresiones que representan las medidas de la base y la altura de la pantalla del televisor.